Estamos en la sección 11, que se llama notas ligadas, o el ligado de notas. Aquí ya vamos a combinar todo lo que sabemos, escalas, intervalos y secuencias. Secuencias y todo lo vamos a hacer ligado. Respecto a las secuencias, van en orden de escala y se repite siempre. Cuando llega al final de la escala, se invierte la secuencia. Vamos ahora a analizar el primer ejercicio. Estamos en la página 20. El primer ejercicio tiene una secuencia de que comenzamos en una nota, subimos a la siguiente nota, y luego volvemos a tocar la nota de arriba y regresamos a la de abajo. Sería nota de inicio, subimos, tocamos otra vez a la que subimos y regresamos a la nota de inicio. Después, subimos una nota en la escala. Si estábamos en sol, que de hecho comenzamos en sol, sería sol, subimos a la, y luego de la nos regresamos a sol. Y luego continuamos con la siguiente nota de la escala. La, subimos a sí, sí, y regresamos a la. Siguiente nota de la escala. Sí, subimos a do, do, y bajamos a sí. Y así continuamente. Cuando llegamos al final de la escala, que vendría siendo un sol 5, de la parte del violín, cuerda de mi, se invierte la secuencia. Ahora vamos de arriba hacia abajo, tocamos la nota de repetición de abajo, y volvemos a subir a la de arriba. Y vamos hacia abajo otra vez. Siguiente nota, en sentido descendente, y hacemos exactamente lo mismo. Bajamos una nota, tocamos la nota de abajo, y volvemos a subir. No tiene mucha ciencia, lo pueden ver como números. Comenzamos con un 1, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 1. Que eso no tiene que ver con los dedos. Es solamente para que se den una idea de cómo sube. De 1 a 2, y de 2 a 1. 1, 2, 2 a 1. Simplemente es cambiar la altura del escala. Muy bien, la lección 1, de las notas ligadas, se escucha así. Sería bien. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No solamente es un ejercicio para hacer la escala, sino que debe de sonar bonito. Desde aquí tenemos que ponerle atención al sonido, para que cuando toquemos algo ya podamos interpretarlo de manera fluida y que tenga un sonido agradable. Desde estos ejercicios tenemos que ir viendo eso. Siguiente ejercicio, secuencia número 2. Ahora, agarramos una nota base, subimos a la que sigue, ligadas esas dos, y después subimos otra y bajamos a la nota que habíamos subido al principio. Pues, como quien dice, 1, 2, 3, 2. Ese es el cambio, 1, 2, 3, 2. Y cambiamos de nota, 1, 2, 3, 2. Esa es la secuencia. Las dos notas primeras de subida son ligadas, subimos a la otra y se liga con la de regreso. Esto nos da por este hecho que cuando tocamos la última nota de la secuencia de abajo nos tenemos que quedar en esa nota, porque ya subió a la siguiente nota de la escala. Y de bajada es lo mismo solamente que a la inversa. En vez de decir 1, 2, 3, 2, ahora sería 3, 2, 1, 2. 3, 2, 1, 2. Y recuerden que estos números que doy no son los dedos, es simplemente para que se las imaginen. Que va arriba, luego más arriba y abajo. Pero, estos dos van ligadas, pringamos a la siguiente y se liga con la de abajo. Imagínense la figura que trasearía en el aire. Muy bien, esto debe de sonar así. Sería... Ahí hubo un cambio para empezar con el inverso. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, esta secuencia es un poquito enredosa, está como que un poquito difícil de comprender las primeras veces, pero simplemente pongan atención a las notas que están tocando. Si siguieron los videos desde el principio, se dan cuenta que es más fácil ir leyendo. Entonces, tenemos que agilizar la vista, a que se acostumbre a ver la nota y nosotros poner el dedo. Todo este método está abocado a la primera posición, entonces no hay pierde, las notas siempre van a ser con los mismos dedos. Y hasta que cambiemos de posición va a haber variantes, pero por lo pronto solamente sería eso. En este ejercicio solamente es cuestión de poner atención a eso y no habrá ningún problema. Ejercicio número 3, ahora la secuencia es más sencilla, pero digamos de 3 notas. Ahora la secuencia son 3 notas para arriba y luego 3 para abajo. Sería 1, 2, 3, 3, 2, 1. En secuencia de números, como les he estado explicando últimamente en este video. Muy bien, este caso nos daría sol, la, si, si, la, sol. Siguiente nota, la, si, do, do, si, la. Siguiente nota, si, do, re, re, do, si y así. Y cuando llegamos a la parte del final de la escala, es lo mismo, pero ahora sí abajo. Veniría siendo si, la, sol, sol, la, si. O cuarto dedo, tercero, segundo. O en el caso de los números, como les he estado diciendo, sería 3, 2, 1, 1, 2, 3. Como lo entiendan, es bueno. Vamos, ejercicio 3. Vendría siendo esto. Como lo entiendan, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora vamos a la página 22. El ejercicio de hasta arriba, que tiene dos sistemas o dos renglones, es una combinación de todos los dedos simplemente en cuerda de la. Ahora tenemos una revoltura de secuencias de orden de los dedos y esto nos puede ayudar para agilizar un poquito los dedos. Esta lección es muy importante porque nos ayuda a agarrar un poquito de precisión y agilidad. Entonces primero la tenemos que practicar lenta y luego subirle un poquito de velocidad si queremos tener una velocidad un poquito más alta. Ya para ver la primera melodía en el siguiente video, que de hecho está bajito del ejercicio. Muy bien, esto no tiene una secuencia en orden. Los primeros dos compases tienen, te podría decir que una misma figura y luego se invierten. Luego compás tres y cuatro, otra vez, tienen una secuencia predeterminada y se invierten en el cuatro. En el tres tienen uno y se invierten en el cuatro. En el compás cinco, el primero del renglón de abajo o sistema de abajo, es la misma secuencia que la otra. No, no se crean, ahí ya no se invierten las secuencias, ahí ya cambia todo. Lo que tienen que hacer es ir nota por nota. Primero hagan la suelta, no la hagan de cuatro. Como estamos por puras notas de cuatro, es muy fácil hacer la ta, 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 ta. Y después hagan la ligada de dos en el ejercicio. Ya que les salga así el ejercicio, la hacen como está aquí, ligada de cuatro. El ejercicio completo ligada de cuatro sería así. Esto es como debe de sonar al final. Así les debe de dar el resultado de estarla tocando primero sueltas, despacio. Y después ligadas de dos y de cuatro. Ya que la tengan, ya que tengan bien este ejercicio, súbanle un poquito de velocidad, que se escuche un poquito más fluido o algo así. Y así continúen subiendo un poquito la velocidad. Esto les va a ayudar mucho a agilizar los dedos. Esto les ayuda a practicar y a que agarran precisión sus dedos. Que tengan más memoria muscular. Lo más rápido que puedan hacerlo, sigan subiendo la velocidad. Y ya en el siguiente video vemos la primera melodía, que es el conjunto de todo lo que hemos aprendido en los videos anteriores, pero puestos ya en práctica. Y a partir de aquí ya empiezan puras melodías y escalas, para aprender las escalas y aprender un poquito otros detallitos de ahí. Escalas, luego melodías, escalas, melodías, estudios y ya, se acerca lo bueno. Entonces por este video sería todo. Nos vemos en el próximo ya con la primera melodía, van a ver que les va a gustar. Entonces, ánimo y estudien, échenle ganas. Solo nos queda eso. Nos vemos.